Muy buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Estamos el día de hoy de visita en las instalaciones de la Policía Municipal, donde hoy nos recibe aquí el director, el comandante Mario Camal, pues para responder varias interrogantes de lo que se ha estado suscitando en los últimos días, robos y pues este fin de semana pues hasta un asalto en una agencia de cerveza. Comandante, ¿qué está pasando en Progreso? Pues mira, quiero comentarte que relacionado al asalto y robo de la agencia de cerveza, hubo dos detenidos, el tercero que huye, que está prófugo, está plenamente identificado, el afectado, con las bases de datos que tenemos acá de las detenciones, el archivo que tenemos, identifica a la tercera persona, estamos en búsqueda de esta persona. Y en relación a los demás robos, pues sí se han dado los robos, pero han habido detenidos. El que tenemos pendiente son los dos robos a comercio que tuvimos en el primer cuadro de la ciudad, que es el de Yusacel y el de la frutería. Tenemos las pistas más o menos, algunas pistas por allá, se está trabajando en relación con la Fiscalía, obviamente pues no podemos mencionar todas esas pistas porque puede evitar que huyen esas personas, estamos tras ellos, ¿no? Y igualmente, quiero decirles que se intensificó la vigilancia debido a esos robos en el primer cuadro de la ciudad. Cualquiera de ustedes lo puede notar en la madrugada, cuando van en la madrugada, se van a dar cuenta de la vigilancia que se intensificó para evitar estos robos. Y también estamos trabajando por la parte también de prevención, vamos a reactivar varios comités de la policía vecinal para trabajar en coordinación con ellos también, que pues que ha dado resultados en varios lados de varios puntos del estado de Yucatán, ya funcionan muy bien los comités, son personas que nos ayudan sin el temor, que sepan que nos dan información, esta información que nos pasan los del comité de la policía vecinal, es confidencial, lo manejo únicamente yo, con mi gente, y ha dado buenos resultados, de hecho, las personas que se han agarrado y todo, y de hecho el asalto de esta vez, las personas del área, los vecinos, tuvieron la confianza de decirnos por dónde habían huido, hacia dónde se iban, y dio resultado con la detención de estas dos personas. Hay comentarios por allá de que algunos vecinos protegen a estos ladrones, que los guardan en sus casas, nosotros pues recibimos igual muchos comentarios en ese sentido, ¿qué hay? Es cierto, desafortunadamente estas personas pues son familiares de estos muchachos que están metidos en las drogas, en el alcohol, en los robos, y esa área, esa área pegada al canal este, al canal de la Ciénaga, pues la mayoría de ellos son familiares de estos muchachos, pero hay vecinos que también ya están fastidiados de todo esto, y colaboran con nosotros para decirnos en dónde se meten, en dónde se guardan, y así logramos ubicarlos siempre. Muy bien, comandante, hay igual el comentario de la ciudadanía, de que la delincuencia pues ya rebasó a la policía municipal, ¿es cierto esto? No, no los ha rebasado, tal es el caso que hay resultados, hay detenciones, de que sí está habiendo más robos debido a, pues yo creo que a la veda, o por falta de empleo, sí se dan los robos, pero se detienen las personas, eso quiere decir que no se están rebasando. Cuando se rebasa a las policías es cuando hay los robos y no hay las detenciones, no hay el resultado que se debe haber, pero en esos casos ha habido resultados, ha habido detenciones, y te puedo mostrar las fotos, les pasamos los datos de las personas que se les detiene cuando se están robando. Ok, comandante, hay otra situación en el caso de los recientes robos que han ocurrido en el primer cuadro de la ciudad, en la calle 29, la calle 80, la calle 31, pues es el pleno centro de la ciudad, prácticamente, como dice la gente, en las narices de la policía, y hay por ahí cámaras de vigilancia, ¿están funcionando? Las cámaras del municipio, el municipio, déjame decirte que tienen las cámaras que manejan allá en el palacio municipal, esas sí están funcionando, las que no están funcionando son las que tienen a cargo la dirección de seguridad pública de acá de la policía, esas cámaras, desde la misión anterior, no están funcionando, desafortunadamente no ha habido el recurso económico para poder acechar las andarias, está trabajando en ellos, ya se le habló al que instaló estas cámaras, es un proveedor, no tengo el dato a la mano, pero ya se le habló para que nos haga una cotización del porqué, más que nada el porqué no está funcionando y qué se necesita para echarlas a andar, pero sólo el mantenimiento de cada cámara vale, creo que 9.800, y son siete cámaras, entonces apenas hay el recurso, ya el alcalde está trabajando en eso también para conseguir el recurso, para poder echar a andar estas cámaras, que sí hacen falta porque son otros ojos que ayudan para la vigilancia. Ok, hay por allá el plan, el alcalde decía que hay por allá un plan de adquirir cámaras, ¿qué sabes de eso? Sí, tengo entendido que va a comprar unas cámaras, no sé cuántas vayan a ser, pero yo voy a hablar con él para que me diga cuántas, y de acuerdo a ello, poner los puntos estratégicos para colocarlas. Ok, comandante, hay otra situación, los vecinos igual comentan ante esta ola de robos y que se están suscitando en el puerto, pues tal vez en medio del enojo comentan que van a linchar a estas personas, ¿tú qué opinas? No, eso está mal, yo opino que está mal, para eso estamos nosotros autoridades, que se acerquen con nosotros para armar los comités de policía vecinal, lo necesitan estos casos, porque igualmente acuérdense de que al tomarse la justicia por su propia mano, se vuelan automáticamente delincuentes también de ellos. Entonces, para eso estamos autoridades, que tengan la confianza de decirnos, acercarnos para que se les dé la protección necesaria y la vigilancia que se necesite en el área. Muy bien, hay otra situación, es sabido que ante la falta de recursos, ¿faltan patrullas, faltan policías en progreso? Sí, no se puede negar eso, desafortunadamente el municipio está creciendo, no solo acá en progreso, en todo el estado de Yucatán, pero con el recurso que tenemos, con el personal que tenemos, hemos estado sacando el trabajo. Ok, hay igual comentarios en torno a que hay por ahí un, pues un roce o algún tipo de enemistad entre la policía municipal, la policía estatal, obviamente sabemos que tú eres policía estatal, pero pues hoy estás bajo las órdenes del municipio. ¿Hay algo de cierto en ese sentido? No, de hecho, el ciudadano lo puede constatar, en este último operativo igual participó la policía estatal, está con nosotros, trabajamos coordinados con ellos, también ellos tienen que meter la vigilancia en el área de Chicxulú, porque se dio unos casos de unos robos de canadienses, que igual ya se frenó, se detuvo a estas personas, la verdad he visto en alguna nota por allá, donde se detuvo a una pareja robando en una casa veraniega, y trabajamos en conexión con ellos, ellos se meten la vigilancia de a partir del kilómetro 13 hacia el 30, y nosotros de acá, por eso de Chicxulú, al kilómetro 13 metemos la vigilancia para proteger a toda esa área de los robos y se frenaron los robos. Por eso te digo que no hay ninguna enemistad, estamos colaborando en coordinación con la policía estatal también. Por allí estuvo circulando una fotografía de un policía municipal que estaba durmiendo en la planta alta del mercado, que llevaba ya una hora o poco más, según dicen los que captaron la foto y que luego nos le hicieron llegar a la redacción del periódico. ¿Qué sucedió con ese agente? Bueno, déjame decirte que a ese agente se le arrestó 48 horas, se le pasó al Departamento de Asuntos Internos, donde se le levantó un acta ya administrativo de exhortación, para que la próxima vez que incurra en una situación como esta, pues desafortunadamente va a perder su empleo. Muy bien. Y una situación más, ¿a dónde se pueden dirigir los habitantes? ¿A dónde se pueden comunicar para reportar cualquier situación sospechosa? Que vean los teléfonos de la corporación. Sí, tenemos dos números de la policía municipal, que es el 969-93-50026 y el 103-93-36. Estos son de la policía municipal. También tenemos el número de la policía estatal, que es la base pescador, que esa llamada entra y directamente, inmediatamente se manda a las unidades que tienen destinadas acá en el municipio, que es el 969-93-50-130. Muy bien, amigos, pues ahí están los números de emergencia en caso de cualquier situación que requieran con la policía municipal y en su caso también para reportarlo a la policía estatal para que rápidamente intervengan en caso de cualquier situación. Recapitulando entonces, el comandante Mario Camal Salas nos dice que la policía municipal está trabajando, está velando por la seguridad de los progreseños. Lamentablemente, pues las cámaras no están funcionando, nos los corrobora en este momento. Este es muy costoso el recurso que se necesita para echarlas a andar, pero pues en ello se va a trabajar, según nos comenta. Algo más que nos quieras comentar en general sobre la seguridad de progreso. Sí, que tengan la confianza de los ciudadanos, que nosotros vamos a echarle todas las ganas, todos los kilos. Cada elemento va a estar metiéndole todo el 100% de esfuerzo para mantener la seguridad en el municipio. Tengan la seguridad, que nos tengan la confianza, que se nos acerquen. Sé que es complicado por el sistema, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos y les aseguro que vamos a mantener seguro el municipio de progreso.